Mi compadre, y es verdad que se le fue la mujer Si compadre, pero con el corazón en reserva Y que lo que es la banda golva ¡Durísimo! Por más que tú lo niegues, por más que tú lo niegues Yo te quiero decir, que vayas donde vayas Y esté con quien esté, tú pensarás en mí Por más que brinque y salte, por más que brinque y salte Yo te quiero decir, que vayas donde vayas Y esté con quien esté, no vivirás sin mí Te puedes ir a China, tal vez para construir Donde quiera que vayas, tú pensarás en mí Y dile a quien tú tienes, que tú no eres feliz Que no querrás un tiempo, porque tú mueres aquí Tú mueres aquí, tú mueres aquí Por más que tú lo niegues, salte Tú mueres aquí, tú mueres aquí Por más que tú lo niegues, salte Tú mueres aquí, tú mueres aquí Tú mueres aquí, tú mueres aquí Por más que tú mueres aquí Por más que tú mueres aquí Tú mueres aquí Peñazoazo, dímelo ¿Qué es lo que? La banda gorda ¡Jurísimo! ¡Machate, machate, machate! ¡Machate, machate! ¡Machate, machate! Tú mueres aquí Oye, novia Tú mueres aquí Por más que tú no vengues, salte Tú mueres aquí Yo te lo dije Tú mueres aquí A ti Tú mueres aquí Por más que tú vengas y salte, tú mueres aquí, tú mueres aquí Por más que tú vengas y salte, tú mueres aquí, tú mueres aquí Por más que tú vengas y salte, tú mueres aquí Yo sé que no soy Superman Pero te apliqué la dominona Tú mueres aquí, tú mueres aquí Por más que tú vengas y salte, tú mueres aquí Tú mueres aquí, tú mueres aquí Por más que tú vengas y salte, tú mueres aquí Tú mueres aquí, tú mueres aquí Por más que tú vengas y salte, tú mueres aquí No muere a ti, no muere a ti No más que tuve que salte, no muere a ti Por su permiso, que usted sabe que el que iba y era yo Machete, 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 machete Peñazoso, quiero que, tú sabes lo que es Tú muere a ti, tú muere a ti Por más que tuve que salte, tú muere a ti Por más que tuve que salte, tú muere a ti Tú mueres, tú mueres, tú mueres, tú mueres, tú mueres, tú mueres, tú mueres aquí Seguro que sí